Permítanme queridas amigas y amigos, audiencia, aquí en nuestro país, el Ecuador, o más allá de fronteras, donde este segmento que produzco y dirijo, tiene extrañamente, paradójicamente, una relación de dos a uno, por supuesto con una abundante audiencia que aquí me dispensa el honor de su atención. Así que saludos también a más allá del Carche y el Macará. Bueno, disfrutemos de este feriado aquí en el Ecuador. Tenemos hoy día viernes, el sábado y el domingo, a sueto, libertad, descanso, una pequeña vacación que va a servir para renovar las fuerzas, para descansar, para lograr algún contentamiento, viajando, haciendo turismo, haciendo algo distinto de las demandas cotidianas. Es mi deseo y que lo hagan en medio de paz, de serenidad y, como dije hace un segundo, de al menos contentamiento, aunque no de felicidad, que es tan difícil. Pero bueno, que también pensemos en algo que se nos viene de modo inminente y es que al regresar de este feriado vamos a afrontar los ecuatorianos un nuevo proceso electoral para escoger gobiernos locales, para escoger en elecciones pluripersonales a los concejales de los municipios, escoger nuevos alcaldes o prolongar a los que ya están y, obviamente, darle al gobierno de las provincias, pues, un rumbo adecuado, el que el país necesita. Ahora, siguen muriendo las personas en el Ecuador. Acaban de matar, de asesinar los sicarios en Moanaví a un periodista distinguido, joven, el señor Delgado, fue ultimado a balazos. Y esto es un ejemplo de los numerosos diarios que tienen que entregar su vida porque el país ecuatoriano ya es un narcoestado. No es que va a ser. Ya tenemos un narcoestado que está extendiendo sus tentáculos hacia todo el tejido social. Lo peor que puede pasarnos es llegar a tener una narcosociedad. Ojalá que la sociedad civil que es todo aquello que no signifique el poder, que no es del Estado, que no es la autoridad, el ciudadano de a pie, no llegue a ser parte de una narcosociedad. Todavía estamos a tiempo de salvarla. Pero hay una clave para eso y esa clave es aparentemente simple, pero al mismo tiempo difícil y compleja porque es la reflexión, el razonamiento, el planificar el futuro, el ponerse a pensar. No podemos seguir como estamos. ¿Por qué estamos así? Porque se instaló en el año 2007-2008 un gobierno tóxico después de todo su fracaso en el planeta entero, el socialismo. Desapareció la Unión Soviética, la China de Mao ya no existe, repito esto, ya no hay la Alemania comunista, ya no hay los Balcanes, se acabó el muro. Y cuando eso, en un mundo que lo sufrió en carne propia, porque allá costó 150 millones de vidas, no estoy hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hablo de las víctimas del socialismo. Cuando el socialismo lo pudrió todo, lo corrompió todo, y el propio socios, los seres humanos, los ciudadanos, dijeron basta y votaron al tacho de basura este inmenso asco, esta porquería. Bueno, luego han venido, porque son como un muerto mal enterrado, putrefacto y maloliente, a tratar de instalarse en América Latina, y perentoriamente lo están logrando, desde esa pústula en el Caribe, que es Cuba. Nicaragua, Venezuela, la Argentina, ahora Colombia, con este depravado y degenerado en sus costumbres, en su moral, en su ética, Gustavo Petro. Este ignorante, analfabeto casi, que es una vergüenza para la historia peruana, este Castillo. Y lo propio sucede, o ha sucedido en Bolivia y en Argentina. Le acaban de incautar los bienes a la ladrona saqueadora de la Kirchner. Bienes valuados en millones y millones de dólares. Lo decía esta y su marido y sus hijos, que era socialista. Para eso es el socialismo. Porque, como digo, y no me canso de repetirles, esta doctrina que fue inventada por un viejo desadaptado, tanto como brillante, Carlos Marx, fue inventada para los obreros, para los campesinos. Hoy se la apropió la pequeña burguesía. Y los clases medianos, sapovivos, oportunistas, que llegan bajo la bandera de esta doctrina, inventada por Marx, llegan, se hacen del poder. Y un poder autoritario, incontestado, incontestable. Y empiezan a saquear y a robar. Y a disfrutar y a convertirse en burgueses. Y a gozar de todas las dulzuras de la vida burguesa. Esa es la paradoja de estos socialistas. La Kirchner, acaban de incautarle judicialmente toda su inmensa fortuna robada al pueblo argentino. No nos puede seguir pasando, por Dios, por favor. No nos puede seguir aconteciendo. Y esto depende de una reflexión, y ojalá, esto es lo que deseo para estos días de asueto, de que una vez más en el Ecuador estamos, gracias a ese írrito y tóxico código de la democracia, llenos de partiduchos, partiduelos, movimientos, liliputienses, enanos, que van a permitir probablemente un nuevo triunfo de estos depravados, de estos socialistas, de estos correístas, y las elecciones seccionales que se nos avecinan. Nuevamente, ahí están de candidatos, bataclanas, payasos, cantantes, futbolistas. Yo no estoy enceclando estas profesiones. La bailarina que haga lo suyo, que siga bailando. El futbolista pateando el balón. Las bataclanas que sigan en lo suyo, los cantantes que sigan cantando, es su profesión y su talento, pero que no se metan a lo que no les corresponde, porque no están preparados para ellos, ni mental, ni escolarmente, académicamente. No pueden conducir un país, porque al llegar al poder y no saber qué hacer, porque no están preparados para eso, pues la alternativa es dediquémonos a robar y hacer las cosas al revés. Entonces, no puede seguirnos pasando esto. Yo pido dos cosas. Disfruten, gocen, descansen, tienen derecho en medio de tanta desazón, tanto desencanto, tanta decepción provocada por este señor, que hoy nos gobierna el señor Lazo, que no hizo nada de lo que ofreció. Él tenía que haber reformado todo este marco jurídico, institucional, que en este momento estoy una vez más denunciando y condenando. No hizo nada. Siguió con él, favoreciéndose de él. El señor Lazo es un mentiroso. El señor Lazo, sí, es tan falseta como una nudista con ropa. Así de falseta y de falsificado. No puede seguirnos engañando con su bla, bla, bla. Pero bueno, va a depender de nosotros, de la reflexión que hagamos y que acudamos al proceso electoral que se avecina y que culmina con el depósito del voto en la urna. Pues como ciudadanos responsables, porque tenemos hijos, nietos, descendencia, y en homenaje a ella, actuemos con reflexión. Esto no puede seguir. Un abrazo para todos. Disfruten del feriado. Hasta vernos. Gracias. 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 Gracias.